Continuando con el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos en el versículo 24 Entramos a ver los viajes de Jesús fuera de Galilea Y lo primero que encontramos es la curación de la hija de una sirofenicia Y la lectura dice Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro Y entrando en la casa quería que nadie lo supiese Pero no logra pasar inadvertido Seguramente quería descansar un poco en silencio, tranquilo y solo Pero enseguida, habiendo oído hablar de él Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu inmundo Vino y se postró a sus pies Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento Y le rogaba que expulsara de su hija un demonio Y Jesús le dijo Espera que primero se sacien los hijos Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros A los perritos, dice aquí en esta traducción Pero ella le respondió Sí señor, que también los perritos comen bajo la mesa las migajas de los niños Él entonces le dijo Por lo que has dicho vete El demonio ha salido de tu hija La mujer volvió a su casa y se encontró con que la niña estaba echada en la cama Y que el demonio se había ido Esta curación de la hija de la sirofenicia Es paralelo a la curación del hijo del centurión Jesús realiza una curación a favor de una persona gentil De un pagano, no de un judío Pero cura a distancia Ni en el caso del centurión Ni en el caso de la mujer sirofenicia Jesús va a la casa para curar Porque los judíos estaban prohibidos de entrar a las casas de los gentiles No podían hacerlo No podían hacerlo Ahora Esta mujer pagana Con respeto pero con fuerza Corrige a Jesús Porque aquí podríamos pensar que Jesús está discriminando a esta mujer La discrimina cuando le dice Deja que primero coman los hijos No es bueno dar el pan de los hijos A los perritos No nos olvidemos que los perros para los judíos eran los paganos Todo pagano era llamado perro Despectivamente ¿No? Y nos da esa impresión Un Jesús discriminando a la mujer pagana Pero ella lo corrige y le conquista con su respuesta Conquista a Jesús Y le dice Señor También los perritos Comen las migajas que caen de la mesa de sus amos O de los niños Jesús había venido primero para predicar a los judíos Después Recién Fue que Jesús dijo Vayan por el mundo Y prediquen Pero primero Él había sido enviado Al pueblo judío Al pueblo elegido por Dios Y aquí esta mujer pagana Conquista el corazón de Jesús Y Jesús le dice Tu hija Está sana Qué hermoso saber que Jesús Tenía ese corazón tan tierno Que Aún sabiendo que esa mujer Igual que el centurión Eran paganos Tenían esa confianza en Dios Y sabían que Dios podía salvarlos En este caso Salvara a su hija De la posesión que tenía del enemigo Y Jesús lo hace Y lo hace con amor Porque esa mujer conquistó el corazón de Jesús Y sigue la lectura La curación de un tartamudo sordo Se marchó de la región de Tiro Y se vino de nuevo a Sidón Al mar de Galilea Atravesando la Decapulis Y ahí le presentan a un sordo Que además hablaba con dificultad Y le ruegan que imponga manos sobre él Le ruegan que imponga manos sobre él ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Le impone manos? El apartándole de la gente a solas A solas Le metió los dedos en los oídos Y con su saliva le tocó la lengua Y levantando los ojos al cielo De un genido Y le dijo Efatá ¿Qué quiere decir? Ábrete Se abrieron los oídos Y al instante Nuevamente Al instante Se soltó la tatura de su lengua Y hablaba correctamente Jesús les mandó Que a nadie se lo contara Nuevamente vemos El conocido secreto mesiánico Y se maravillaban todos sobremanera Y decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Realmente Esta es una curación inmediata Y total Es una curación total Y el maravillado aplauso De la gente Que se admira Y se sorprende Estos dos milagros Más el que vamos a ver enseguida Son los tres milagros Que corresponden A estos viajes de Jesús Fuera de Galilea Y seguimos Capítulo 8 Versículo 1 La segunda multiplicación De los panes Como ya dijimos Marcos y Mateo Presentan dos multiplicaciones De panes Lucas y Juan Solamente uno Ahora bien ¿Qué es lo que ocurrió Para esta segunda multiplicación De los panes? No sabemos Si fueron dos veces En las que Jesús Multiplicó los panes O si fue Una vez que lo hizo Y se dividieron Se hicieron dos relatos De la misma multiplicación Se hicieron dos relatos Diferentes Y vamos a ver Más adelante ¿Por qué? Leamos Versículo 2 Dice Siento compasión De esta gente Dice Jesús Y hace tres días Que permanecen Conmigo Y no tienen Que comer Si les despido Que vayan en ayunas A sus casas Desfallecerán Y algunos de ellos Y algunos de ellos Han venido De lejos Y los discípulos Les responden ¿Cómo podrá Alguien saciar De pan a estos Aquí en el desierto? Y él les pregunta ¿Cuántos panes Tienen? Y ellos le dicen Siete Entonces él mandó A la gente Que se acomodase Sobre la tierra Y tomando los siete panes Dando gracias Los partió E iba dándolos A sus discípulos Para que los sirvieran Y ellos Los sirvieron A la gente Tenían también Unos pocos Pececillos Y pronunciando La bendición Sobre ellos Mandó que también Los sirvieran Y comieron Y se saciaron Y recogieron De los trozos Sobrantes Siete Espuertas Y fueron unos Cuatro mil Y Jesús Los despidió Subió a continuación A la barca Con sus discípulos Y se fue A la región De Dalmanuta Ahora ¿Qué es lo que Estamos viendo aquí? ¿Qué pasó En En la primera Multiplicación De los panes? En la primera Multiplicación De los panes En el versículo Cuarenta y uno Seis cuarenta y uno Dice Tomando los panes Los bendijo Ya Partió los panes Y los iba Dando A los discípulos Para que se los Fueran sirviendo Aquí primero Bendice el pan ¿Verdad? Aquí primero Bendice el pan Da a sus discípulos Para que los repartan Y también Los peces Pero hay una cosa Aquí En la anterior Lectura Fueron Cinco panes Y dos peces En esta Son siete panes Y algunos Pececillos Algunos Pececillos Dice unos pocos ¿Qué significa esto? Que Si fueron dos relatos Dos veces Que Jesús Hizo este milagro Perfecto Fueron dos veces Pero si es un mismo Relato Que ha sido Es decir Un Un mismo milagro Hecho por Jesús Relatado de dos Maneras diferentes Los podríamos 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 Explicarlos De esta manera En el primero Tenemos Cinco panes Y dos peces Y cinco mil varones Cinco mil personas Entre En la primera Y en la segunda Son siete panes Y unos pocos Pececillos Y son siete Espuertas Y cuatro mil Personas Bueno En el primer caso Hay dos números Simbólicos El cinco Por los libros De la ley Por los libros De Moisés La ley De Moisés Y doce Por las doce Tribus De Israel Son las diez Doce Los doce Canastos Que se recogieron En segundo En el segundo Hay un otro Número Simbólico Que es el siete Que es el número Completo Porque en la Palestina De hace veinte Siglos Se creía Que las naciones De la tierra Eran setenta En total Entonces Se podría deducir Que la primera Multiplicación De los panes Fue escrita Para los judíos Para los cristianos Judíos Los judíos Que eran seguidores De Jesús Y la segunda Esta que hemos leído Ahora De cuatro mil Personas Con siete Puertas Que fue escrita Para los cristianos Gentiles Para los Cristianos De otros Países Que habían empezado A seguir a Jesús Los dos orígenes Son De las comunidades De las primeras Comunidades cristianas En la segunda mitad Obviamente Del siglo primero Que fue cuando Se escribió Este Este evangelio ¿No? Ahora Si multiplicó Una Dos O más veces No es difícil Creer que Jesús Lo hubiera hecho Porque Sabemos Cómo es Cómo era Jesús Cómo reaccionaba Ante la necesidad De las personas Y en este caso Ante el hambre De las personas Bien Ahora En el versículo 10 Termina Esta segunda Multiplicación De los panes Subió a continuación A la barca Con sus discípulos Y se fue A la región De Dalmanut Ahí termina Esta Segunda Multiplicación Pero aquí Ya vemos otra Otra discusión De Jesús Y dice Y salieron Los fariseos Y comenzaron A discutir Con Jesús Pidiéndole Un signo Del cielo Claro Querían ponerle A prueba Dice aquí Y es cierto Es cuando hablábamos Del enemigo Que a través De las personas Va a ir Tentando a Jesús A través De su vida A lo largo De su vida Entonces Le piden Un signo Del cielo Para ponerle A prueba Y nuevamente Vemos Un gemido De Jesús Y dice Dando un profundo Gemido Desde lo íntimo De su ser Dice ¿Por qué Esta generación Pide un signo? Yo les aseguro Que no se dará A esta generación Ningún signo Y dejándolos Se embarcó De nuevo Y se fue A la orilla Opuesta Una breve discusión Con ellos Pero Después De esa breve Discusión Que tiene Con los Con los Fariseos Según Marcos Sencillamente Les dice No se les dará Ningún signo Y los deja Pero Según Mateo Dice No se les dará A esta generación Ningún signo Sino El signo De Jonás Que eran Los tres días Que Jonás Estuvo en la ballena Y que son Un símbolo De los tres días De Jesús En el Enterrado Muerto Antes de su Resurrección Se fue A la otra Orilla Y bueno ¿Qué pasó Entonces? Se fue A la otra Orilla Y Los discípulos Estaban en el Barco En el que Estaban yendo A la otra Orilla Y se dan cuenta Que se olvidaron Tomar panes No habían Llevado Nada Más que Un pan Y Jesús Empezó A hablarles Pero no Del pan Jesús Empezó A hablarles Y les Advertí Les dice Abran Sus ojos Guárdense De la levadura De los Fariseos Y de la levadura De Herodes Y los discípulos Como siempre Con su mente Embotada Como nos dice El Señor Hablaban entre Sí Y decían Claro Nos está Hablando de Levadura Porque no Tenemos Panes Y dándose Cuenta Jesús Les dice ¿Por qué Están hablando De que no Tienen Panes? Aún no Comprende Y ni Entiende Es que tienen La mente Embotada Teniendo Ojos No ven Y teniendo Oídos No oyen ¿No se acuerdan De cuando Partí Los cinco Panes Para los Cinco mil Y cuántos Canastos Llenos De trozos Recogieron Doce Le dice Y cuando Partí Los siete Entre los Cuatro mil ¿Cuántas Espuertas Llenas De trozos Recogieron? Y le dicen Siete Y Jesús Les dice Aún no Entiende Realmente Estaba fastidiado Jesús Los discípulos A quienes Con quienes Estaba viviendo A quienes Había Instruido Tanto Había dado Tantas Enseñanzas Seguían Sin comprender Lo que Jesús Hacía Y lo que Jesús Decía Pero ahora Si Vamos a ver Esto ¿Qué era La levadura De los Fariseos Y qué Era La levadura De los La levadura De ambos Eran Esas Instrucciones Esa Ley Cerrada En la que Se basaban Los Fariseos Esos Cumplidores Estrictos De la ley Que lo único Que tenían Que ver Era que Todos Cumplieran La ley No importaba Si ellos La cumplían O no Pero que Todos Cumplieran La ley Eso Era lo Importante Para ellos Mientras Que para Jesús No era Importante Eso No quiero Decir Que Jesús Estaba Contra La ley No quiero Decir Que Jesús Iba a Desobedecer La ley Porque Si No Jesús Era Un judío Cumplidor De la ley Para él Para él La ley Y los profetas Como para Todo judío Era muy Importante Era sagrado Pero era la ley De Moisés La ley Que Moisés Había recibido De Dios La ley Que Dios Le había dado A Moisés Para que Entregar al pueblo Para que la gente Empezara a vivir De acuerdo A una ley A una forma De conducta Esa ley Jesús La respetaba Pero la levadura De los fariseos A las que se refiere Aquí Es esa ley Hecha por los hombres Esa ley Que sojuzga Al hombre La ley De Dios Nos da libertad No libertinaje Nos da libertad Pero la ley De los hombres Nos sojuzga La ley De los hombres Va contra Las Contra los derechos Contra los Las necesidades De las personas En muchos casos De esa ley Es que Jesús Les dice A sus discípulos Que se cuiden Tengan cuidado Con la levadura De los fariseos Y con la levadura De Herodes Esa ley Es la que no es Digna De ser considerada La ley De Dios Esa Esa Es la ley Que nos Trae paz Esa es una ley Que nos enseña A compartir Esa es la ley Que nos indica Cómo debemos Vivir De acuerdo A lo que Dios Quiere Mientras que La levadura De los fariseos Y la levadura De Herodes Eran Las que Las leyes Hechas por los hombres Es para su propio Beneficio Esas Esa Era la levadura De la que Jesús Quería Que sus discípulos Se aparten Esa Era la levadura Que no estaba De acuerdo Con lo que Dios Quería Aprendamos esto Hermanos Y basémonos En esto Para comprender Bien Que la ley Que debemos Seguir Es la ley De Dios Debemos Respetar Y cumplir Las leyes Que tenemos Cada uno En nuestro país Pero sin Esclavizarnos Viendo Que siempre Esa ley Esté En beneficio Y en bien De todos Los ciudadanos De todas Las personas De todos Los seres Humanos Que vivimos En una misma Sociedad Que vivimos Que vivimos En una misma 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 En una misma